La metodología del control mental religioso es lo que es conocido por los psicólogos modernos como condicionamiento operante, alterando la conducta y programando mentalmente por medio de refuerzo positivo y negativo en el nivel físico y sensorial. Los arcontes fortalecen este condicionamiento transmitiendo ideas y emociones directamente en las mentes subconscientes de la gente por medio de la telepatía y usan los propios poderes psíquicos de la gente para controlar a otros miembros de la congregación. La clave es poner a la gente en un estado de conciencia llamado trance religioso, un suave trance hipnótico en el cual la voluntad consciente está despierta pero pasiva. La gente en esta condición son completamente conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor y están grabando estos eventos en sus memorias exactamente como si estuviesen en un estado normal. También son capaces de pensar y actuar voluntariamente pero pueden hacerlo solamente dentro de ciertos límites muy bien definidos sin quebrar el trance religioso y asumiendo conciencia normal. La identificación con una entrada sensorial puede hacer que la gente acepte cosas que rechazarían si fueran completamente conscientes, mientras la entrada no sea tan controversial o lo suficientemente desconocida como para quebrar su concentración. Cuando los creyentes religiosos dicen que sienten la presencia de Dios se refieren a una comunicación telepática. La mayor parte de esta ingestión viene de otros miembros de la congregación. Esto es usualmente una influencia más poderosa que cualquier otra energía enviada por espíritus. Así hay una especie de reacción psíquica en cadena que ocurre ya que cada miembro de la congregación influencia las emociones y pensamientos de cada otro miembro, como una caja de cerillas que prende fuego o una reacción en cadena atómica. Este proceso crea una mente religiosa grupal, un egregor. Este estado de éxtasis religioso genera grandes cantidades de energía psíquica. Parte de esa energía pudiera ser directamente absorbida por cualquier espíritu teocrático presente, cualquier arconte, pero la mayoría de esto es redireccionado de regreso a la mente psíquica de los miembros de la congregación para adoctrinarlos con lo que fuese que los teócratas, los arcontes, quieran que sientan o hagan. Esta es la esencia del control mental religioso. En otras palabras, un espíritu arcóntico, teocrático, envía un mensaje telepático a las mentes de las personas que entran en estado de éxtasis religioso y generan poderosas oleadas de gran alcance telepáticamente transmitidas, que los programan a creer y actuar según los mensajes que reciben. Por ejemplo, la idea de que el aborto es asesinato puede generar fuertes sentimientos de odio, mientras todos los cristianos deben ser como hermanos, pueda generar sensaciones de amor familiar entre todos los miembros de la congregación. La gente que está siendo controlada por este método lo disfruta más que cualquier otra cosa en la vida. Es altamente adictivo. Los teócratas o arcontes hacen el proceso de control mental religioso lo más adictivo posible para esclavizar a los creyentes. Todo el círculo vicioso de pecado, culpa y perdón fue deliberadamente diseñado para crear un ciclo de adicción que es casi imposible romper. La última cosa que los arcontes quieren para los creyentes religiosos es parar de pecar. Esto es la razón por la cual hacen del placer sexual un pecado. El deseo sexual se origina en el nivel bioquímico y no puede ser extinguido manipulando la programación mental. En este contexto, la mente es definida como la información guardada en el cerebro, el software para recuperar y procesar esa información. Los teócratas no confinan sus actividades a la religión y el ocultismo, sino que corrompen y controlan a los seres humanos a través de todas las actividades que producen ciertos estados alterados de conciencia. Los ejemplos incluyen usar medios electrónicos para propósitos pasivos recreacionales, escuchando música popular por la radio o grabaciones, viendo eventos de deporte televisados y shows de juegos y jugando los simples juegos de computadora. Los teócratas no sólo conocen más acerca de la psicología que las otras personas. En una cruda analogía con computadoras es como si la gente pueda manejar entrada y salida de datos y algunos tienen las suficientes habilidades profesionales para modificar levemente algunos programas, pero los teócratas no sólo conocen el software mucho más a fondo, sino que tienen un acceso mucho más fácil al modo de comando usado para modificarlo. Este modo de comando es la reacción telepática en cadena usada en el control mental religioso. Los psíquicos humanos entrenados también tienen acceso a él, al igual que los espíritus en el colegio invisible, pero es extremadamente difícil liberar a la gente del control teocrático, del control arconte. La mente de la persona promedia es operada por un software diseñado por los teócratas para mantener a la gente ignorantes de su existencia. Ellos simplemente no pueden entenderlo o creerlo, porque precisamente estas programaciones mentales que usan para entender y creer cosas y llegar a conclusiones racionales de ciertas clases de información fueron diseñadas por los teócratas. Los teócratas van refrescando y actualizando sus métodos y herramientas de control mental a los humanos. De otra manera serían olvidados. Los programas mentales que se usan para sacar conclusiones de información sobre temas espirituales fue deliberadamente diseñada por los teócratas para que sea ilógica e irracional, para que parezcan ser de personas que son dementes. Una gran parte de las costumbres y creencias y reacciones instintivas emocionales que componen este ambiente social fueron creadas por la religión teocrática. El control mental religioso funciona poniendo a la gente en un estado alterado de conciencia similar a un ligero trance hipnótico y el pensamiento y conducta de la gente en tal trance religioso puede ser influenciado por lo que ellos experimentan a través de los sentidos físicos durante el servicio. En otras palabras las palabras del predicador pueden tener el mismo efecto como sugestiones post hipnóticas durante una hipnosis regular. El control mental electrónico hace exactamente lo mismo y a menudo a un grado mayor. Es incluso más adictivo que el control mental religioso. Así como el control mental religioso el control mental electrónico funciona en dos niveles diferentes uno el físico y el otro el psíquico. El nivel físico puede ser directamente observado con los sentidos físicos y analizado con el intelecto consciente. El componente psíquico del control electrónico que los medios de comunicación emplean completamente diferentes mecanismos. Se necesita tener cuidado para no confundirlos. La gente no tiene que estar viendo un sermón o escuchando un himno para recibir mensajes subconscientes telepáticos de los mismos espíritus que controlan la religión fundamentalista. Ellos sólo tienen que estar en el correcto estado de conciencia alterado el cual lo produce automáticamente la televisión y la radio en todos los miembros de la audiencia que no han aprendido técnicas específicas para prevenirlo. Y ellos tienen que tener las líneas de transmisión de materia astral implantada en la parte derecha de su alma vinculándola a la red. Esta idea de conectar líneas a la parte derecha del alma recuerda a una de las menciones de Carlos Castaneda de cambiar el punto de ensamblaje. Una ubicación del capullo luminoso del conocimiento donde todas las fibras del universo están enfocadas en nuestra percepción del universo. Así pues los eventos deportivos y los juegos de azar en los casinos sirven la misma función en esta red como los servicios eclesiásticos y reuniones de avivamiento lo hacen en las redes de control mental religioso. El juego compulsivo especialmente en eventos deportivos a través de una enorme red electrónica de libros de apuestas juega el mismo papel que hace el ciclo de pecado culpa perdón en la religión teocrática. Y los teócratas están ahora activamente extendiendo esta forma de control mental. Muchos estados han legalizado varias formas de juegos de azar que conectan a la mente a las redes discretas. Loterías estatales, carreras de caballos, incluyendo apuestas fuera de la pista, bingo, juegos de cartas, etc. No es accidental que los juegos de azar se extiendan tanto en el interior de la persona como en los niveles de los medios al comenzar a declinar las iglesias fundamentalistas y el evangelismo televisivo. Los teócratas están cambiando su atención a actividades más naturales para las opiniones promedio y estilos de vida de los humanos de hoy en día. Los juegos de azar en los casinos de Nevada son uno de los más importantes campos de batalla en la guerra entre los teócratas y el colegio invisible. Una vez los espíritus teocráticos toman sus hilos de control sobre las personas jugando y apostando en los casinos, ellos continúan enviando mensajes telepáticos a las mentes de estas personas cada vez que ven ciertos programas de televisión, especialmente eventos deportivos y shows de juegos. El colegio invisible también usan los casinos de Nevada, pero no darán una descripción de lo que hacen allí, pero sí mencionan que por lo menos en 1988 las redes electrónicas de reprogramación de los teócratas y el colegio invisible tienen sus cuarteles principales en Las Vegas. Los teócratas están casi siempre en el lugar y el colegio invisible está casi siempre en el centro de la ciudad. A este punto ellos sugieren que Griffith ponga algún aviso para personas que disfrutan los juegos de apuestas recreativas. Griffith responde con el consejo que la gente que quiera apostar lo haga en juegos privados con amigos o en el bingo local o clubs de cartas, si tales son legales donde ellos viven. Estas formas de apuestas todavía pueden conectar a la gente a una red de control mental electrónico, pero son menos peligrosos que en los casinos de Nevada, Allendo o Reno o Vegas o Atlantic City. Hay una guerra en curso y los inocentes pueden ser pescados en ella tan fácilmente como los combatientes. Personas que hacen caso omiso de este consejo y van a Nevada a apostar de todas formas pueden minimizar el peligro si tienen cuidado de permanecer en un estado normal de conciencia. Esto significa no prueben las bebidas gratis y sobre todo no apuesten por más de una hora a la vez. Si usted se intoxica o se fatiga, los teócratas pueden ponerle a usted en el mismo tipo de trance que la gente que va a los servicios religiosos y comienza a lavarle el cerebro. Ellos también pueden hacerle perder más dinero del que usted tenía intención de arriesgar. Esto ahora sucede a la mayoría de la gente que va a los casinos solo por diversión. La banca electrónica interestatal permitiendo avances de dinero en efectivo en casi cualquier tarjeta de crédito en los casinos es en parte responsable de esto. Pero la razón más importante es simplemente que la guerra en el cielo es más intensa que nunca y ambos lados están generando mucha más fuerza psíquica. El juego es adictivo como el alcohol o las drogas. A los teócratas les encanta convertir a las personas en apostadores compulsivos. Esto satisface sus propósitos del mismo modo en que los vuelve adictos a Jesús, necesitando su inyección de perdón divino de los pecados. Hay un tipo de materia que tiene la misma estructura atómica y molecular que la materia física, pero cuyas partículas son mucho menos densas y su gravitación no interactúa con la materia física. Esto es llamado materia astral en guerra en el cielo. Cada ser humano tiene un alma somática similar al cuerpo físico pero hecho de materia astral y un alma astral también hecha de materia astral que comprende el ser más permanente. Las almas astrales pueden igualarse al alto ser. Los espíritus son simplemente almas astrales funcionando sin almas somáticas ni cuerpos físicos. En tu你好. Si te gusta, también en tu jarra lo survivalical. Cuase es en tuơi. El ancestral y en tu legendas.